... ...de la fecha de caducidad exacta... ...pues es imposible porque eso es ilegal... ...y no se puede poner en un estatuto. El Partido Popular de Castilla-La Mancha... ...ha firmado un principio de acuerdo con el Partido Socialista... ...para, entre otras cosas, aparte de desarrollar nuestro estatuto... ...que en el 2015 se declare la caducidad del trasvase Tajo Segura... ...y lo tenemos firmado. Esto no es una opinión subjetiva, está firmado y lo saben todos ustedes. ¡Gracias!